Hola, yo soy Carolina y hoy vamos a hacer una actividad para el día de San Valentín. Para hacer la actividad Enlazando Corazones, va a necesitar los siguientes materiales. Cinta o hilado, lápices de color, tijeras, pegamento, una perforadora y cinta adhesiva. Primero, dele el corazón a su hijo para que lo pinte de su color preferido. Después de colorearlo, tome tijeras y recorte el corazón. Si su hijo se siente cómodo cortar solo, deje que lo corte con su supervisión. Ahora, usando una perforadora, recorte los agujeros en el corazón. Después de perforar el corazón, tome un pedazo largo de hilado, por lo menos de 12 pulgadas, y la cinta adhesiva. Enrosque las puntas del hilado, para que se haga más fácil enlazar el corazón. Ahora, pídale a su hijo que enlace la tarjeta de San Valentín, pasando el hilado por los agujeros. Enlazar es una manera excelente para desarrollar los músculos en la mano y preparar a su hijo para la escritura. Cuando su hijo termine de enlazar la tarjeta, hazte lo que sobra del hilado o la cinta en un moño. Así queda. Coloque pegamento en el lado posterior del corazón y obtenga un pedazo de cartulina de cualquier color. Después de pegar su corazón, su hijo puede escribir mensajes o escribir y dibujar dibujos para crear su tarjeta de San Valentín. Esto es una actividad sincera y educativa para el Día de San Valentín. Espero que hayan disfrutado de esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!